¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, con bastante información nutridita, especialmente sobre todo lo que está pasando alrededor del Club León, del estadio. Del estadio más que del club esta vez, ¿no? Pues sí, de las dos cosas está nutridito. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos con lo que comentó precisamente un emblema no sólo del Club León, sino de la Selección Nacional, Antonio Latota Carvajal? No, un emblema del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano y a nivel mundial, porque además estuvo en... bueno, fue cinco veces mundialista. Pero en fin, él como parte de aquel fideicomiso que fue cancelado en 2007 por parte del municipio, pues tiene unas palabras para ser meño y para todo lo que está pasando. Él dice que, bueno, básicamente, ¿quién compró... a quién le vendió, perdón, el estadio a Roberto Sermeño? Y además, pues que no se puede esperar gran cosa de él, considerando la trayectoria que ha tenido. ¿Qué te parece si oímos lo que nos dice Latota? Opinando sobre el tema. Opinando sobre el tema y sobre Roberto Sermeño. Ahora falta que los jueces también opinen como Latota, porque son dos cosas distintas. Pero esta es una posición simbólica y también de ética del deporte y de los negocios ligados al deporte. Así es. Vamos a escucharlo. Yo fui junto con otras personas a pedirle al gobernador en paz de casa, don Reslanda, el terreno donde se construyó el estadio. Fue una venta simbólica, sí, donde, palabras más, palabras menos, nos costó tanto que el poeta dijo simbólico. ¿De dónde saca a este señor que es el dueño? ¿A quién se lo compró? ¿A quién se lo compró? ¿Qué puedes esperar de una persona? Y no nada más de esa persona, dado como sabemos que desgraciadamente se manejan cosas muy tulles, muy cochinas. Para que él diga que es dueño, ¿cuántos involucrados más como él? Bueno, eso es lo primero que comenta con respecto a él. Y también menciona la Tota Carvajal que lo que más le molesta de la actitud de sermeño es precisamente que está queriendo abusar de un patrimonio que es de la ciudad. Yo nomás te diría, bueno, tienes razón la Tota, pero también hay un descuido de parte de la autoridad para cuidar ese patrimonio, que es el resquicio legal porque se está aprovechando el que se está aprovechando sermeño y sus socios. Sí, mira, tienes toda la razón en ese sentido del descuido de la autoridad, del ayuntamiento, sobre todo del que estuvo al frente en 2006, 2009, más que nada, porque son los que cancelan el fideicomiso con el que... La administración de Vicente Guerrero Reynoso y, bueno, un directo responsable es Francisco García León, secretario del ayuntamiento y quien encabezaba o participaba en este fideicomiso y lo extingue. Sí, exacto. Aquí el problema es este y, de hecho, nosotros ya vamos a publicar una nota o ya tenemos una investigación sobre esto. El fideicomiso fue creado en el año 2000, todavía en la administración de Jorge Carlos Obregón. Se supone que iba a ser administrado por sermeño o por el dueño de la franquicia durante 10 años y el municipio en ese tiempo decide cancelar el fideicomiso en el año 2007. Otra administración, había empezado dos administraciones. Así es, fue otra administración, pero no respetaron el tiempo en el que estaba estipulado y por ahí es por donde mete la demanda Roberto Sermeño Reyes, que es el hijo de Sermeño Vargas, pero que al final, pues, el padre es el que está detrás de todo esto. El expresidente del Club León y que además tiene en su palmarés que lo hizo campeón. Así es, en el 92, 37 años después, en aquella ocasión del que fue en aquel entonces el cuarto campeonato, Esmeralda. Pero bueno, vamos a escuchar, si te parece, lo último que dijo la tonta sobre que no está bien que abuse este señor sobre estas cuestiones. Bien. Fue muy claro que dijo, devolver lo que no es de uno. Ahí está muy claro. Sí. ¿Verdad? Como si sos dueño. El estar reconociendo al decir, es muy agradable devolver lo que no es de uno. No me atrevo a decir buena o mala realidad. No, pero sabiendo la trayectoria de una persona, ¿qué puedes esperar? Cualquier cosa, menos la rectitud. Claro. Así, sí, ya me apena decirlo. Me apena. Pero sí me molesta cuando se quiere abusar. Bueno, pues enojado, pero no se refiere a la autoridad municipal, a la tonta, no les reproche también. Bueno, él vea parte de ese fideicomiso que disolvieron. Exactamente. Él, bueno, durante la entrevista no se refirió o no reprochó cuestiones a la autoridad municipal de aquel entonces, sobre todo que fueron los que disolvieron este fideicomiso. Pero sí se muestra muy molesto con Cermeño por la cuestión de querer abusar. O sea, precisamente lo que comentábamos, tomar un pequeño resquicio legal para tratar de quedarse con toda la propiedad. Porque además hay que señalarlo, en ese fideicomiso le habían otorgado a Cermeño 10 mil metros cuadrados, si no mal recuerdo. Bueno, para que los explotara comercialmente, como pago por lo del estadio, que iba a ser ya propiedad del municipio. Pero al final ya por este resquicio legal, ya Cermeño quiere hacerse dueño de todo. Entonces, bueno, ahí está la cuestión, la tonta, si su opinión es no es nada ético. Si quiere o no quiere, lo está aprobando ante un juez. Pues sí. Y hay omisiones de la autoridad que se lo están permitiendo. Hay que ver la enchilada completa, no nomás que qué maldoso de Cermeño. Exactamente. Y por eso ya tenemos ahí la investigación, que será publicada en breve. Y ya la gente tendrá más conocimiento al respecto sobre todo lo que ha envuelto a este litigio, que pues ahorita está en medio de la... Además, el municipio contrata a un abogado, le cobra dos millones de pesos en el transcurso de, pues ya cinco años prácticamente, y pierde de todas maneras. O sea que todavía le está costando más, además de la propiedad del estadio. Y hay que ver ahora que todo lo del amparo, que el amparo generalmente resulta ser algo muy caro, por ser ya la última instancia. Sobre todo si recorres a un buen especialista. Así es. Pues esto va a continuar. No se sabe cuánto tiempo tiene el municipio para presentar su demanda de amparo. Bueno, ellos mencionaron que generalmente un amparo se presenta a los 15 días hábiles. El fallo fue el 31 de agosto. Entonces el municipio está diciendo que... Está ya en los límites. Ajá, ya está en los límites y que lo van a presentar el lunes. No ha hecho bien bien las cuentas, pero sí ya deben de estar rayando en eso. Nada más falta que le fallen los términos y entonces ya sería la cabose. No, bueno, ahí ya sería la cabose, ¿no? Y bueno, precisamente continuando con esta polémica del estadio... Sabes tú que las instancias públicas como gobiernos, dependencias para estatales, pierden la mayor cantidad de juicios. Son muy malos para litigar. O sus abogados se ponen de acuerdo con la contraparte. O no atienden el asunto tal cual debiera de ser o con el mismo ímpetu que pudiera ser en particular. Exactamente. Pero bueno, como te comentaba, continuando con esta polémica del estadio, ya se pronunció precisamente Jesús Martínez Murguía al respecto, presidente del Club León, en donde dice que si Cermeño gana el litigio, ellos van a buscar otro lugar donde puedan jugar, porque no están dispuestos ni tienen el dinero para poderle pagar a Roberto Cermeño. La renta. Sí, la renta es a lo que se está refiriendo. Y que además no tiene ninguna garantía de que la inversión que ellos han metido al estadio, que ya mencionó que va en 10 millones de dólares, que bueno, tiene que ver con los arreglos... ¿Dónde están 10 millones de dólares en el estadio? ¿No se notarían 150 millones de pesos? Sí, sí han puesto la cuestión de las butacas, este... A ver, a ver, a ver, 10 millones de dólares. 10, no, perdón, más bien pesos, perdón, pesos, sí. 10 millones de pesos, este... Quizás. No, sí, sí, perdón, 10 millones de pesos en donde dice que no sean, este... Bueno, que no sabe si les serán respetados y que esta inversión la han hecho precisamente... No, bueno, pero eso es a cambio de que no le pagan renta al municipio, eso ya es chanchán, ¿no? Pues, ¿cuántos años han jugado en ese estadio sin pagar renta? Pues, lo menos que pueden dejar, les digo, es otro tema. Creo que aquí todo el mundo está viendo nada más su interés y nadie está viendo la perspectiva del fútbol en la Ciudad de León. Así es. De la historia del club, etcétera, bueno. Aquí el problema que yo veo, Arnoldo, es que es precisamente que el que va a salir perjudicado de esto, pues, es tanto el equipo como la afición, ¿no? O sea, ahorita no hay una certeza clara de hacia dónde pudiera llegar, aunque bien sabemos que esta plaza es importante. León es una plaza que devuelve cosas a los equipos cuando hay una seriedad como la que ha tenido Martínez Murguía y la sociedad con Slim, etcétera. Creo que León es una plaza cuya afición cuesta, vale, representa dinero para quien haga un buen equipo de fútbol. Bueno, no creo que Sermeño batallara mucho en conseguir a Línea y quisiera jugar a León. Digo, llegado ese caso. O que Martínez Murguía quiera llevárselo a otro lugar, tal vez negociaría o algo así. No, el León es una plaza importante, pero sí la cuestión está que pudieran irse a jugar unos partidos a otro lugar. Pero bueno, eso todavía va a pasar dentro de unos meses porque el amparo, bueno, generalmente el término en que dan unas sentencias por lo menos medio año, pero ya se están pronunciando. Ahora, como yo veo las cosas, también es una presión un poco hasta política por parte de Jesús Martínez para que el fallo pudiera ser a favor del municipio, como yo veo las cosas. Porque con el municipio, pues, como dices, no pagan renta, sí invierten en el estadio, pero resulta menos costoso. Entonces, pues sí, el negocio a lo mejor terminaría siendo menor. Es como yo veo, así es como yo veo la intención de estas declaraciones de Jesús Martínez Murguía. Pero bueno, ya pasando a la parte ya más deportiva.